Hola, ¿qué tal? Te saludamos, Cedazo y Antonio Zambrano desde aquí, Madrid, España. Aquí estamos, bueno, con el poder de la desvirtualización. Antonio Zambrano y yo habíamos compartido en algunos hangouts, en algunos skype, pero nunca nos habíamos tocado así, ni nos habíamos tomado un vino, ni habíamos comido, no habíamos hecho nada físicamente, fíjate que el poder de Internet te lleva a ti a que tienes que hacer esto. Entonces, nosotros desarrollamos un negocio por Internet, Antonio, tanto Antonio como yo, creemos en esto, creemos que no nada más en la parte de Internet, sino también tienes que potenciar esa parte presencial y por eso estamos hoy aquí en Madrid y Emprenda. ¿Qué piensas tú de este evento, Antonio? Bueno, el evento ha sido sensacional, pero quisiera hablar de lo mágico que es para mí desvirtualizándome con las personas. José, ya hace muchos meses que nos conocemos de Guasanga, desde el primer día hubo muy buenos lazos, como él ha dicho, hemos hecho hangouts, hemos estado en más termines a través de Internet, pero hoy ha habido la pasión de que él desde Canarias, yo vengo desde Barcelona, nos hemos conocido, hemos tenido contacto carnal y esto es una emoción muy fuerte que sabemos los dos, que nos llevará ya a otro nivel dentro de los negocios. Estamos aquí en un mastermind en Madrid, donde Madrid emprende Guasanga. Guasanga es una empresa que está demostrando que gente como yo, que venimos de oficios tradicionales y sin saber cosas de Internet, estamos generando riquezas y nos lo estamos pasando estupendamente bien. Ahora hemos comido, nos hemos tomado unos vasitos de vino, somos gente normal como tú, y desde aquí te pedimos tomar acción, abajo encontrarás un link, y contacta con José, un gran líder, un gran mentor, una persona que está demostrando y ayudando a cientos de personas. José. Yo te voy a dar una clave. Internet es un océano de riqueza. Solo tienes que ir ahí y buscarlo. Siempre van a haber personas para ti, siempre vas a tener tu nicho para ti, y yo creo que ese es el poder de todas las redes sociales, de cómo el mundo ha cambiado. Los negocios tradicionales, antes va atrás. Tú sabes que es así, Antonio, Internet es la mayor fuente de poder como el mundial, y en la parte de abajo te vamos a dejar un link, tanto Antonio como yo, para que tomes acción pasiva hoy y empieces a trabajar desde tu casa con los negocios por Internet. Te mando un saludo desde aquí desde Madrid. Y lo mismo, yo un fuerte abrazo, y recuerda el enlace que aquí tenemos un gran negocio donde no perseguimos a nadie. Nos vemos en otros vídeos. Bye bye. Chao. Chao.